Doctor, si se puede elegir y a usted no le importa, yo casi prefiero que me introduzca el meñique. Tranquilícese, hombre, si no es nada. Hombre, nada no es, es un dedo por el culo. Bueno, en realidad son dos. ¿Dos? Mire, doctor, usted es el experto, pero ¿y si me abre el ombligo y me introduce el dedo por ahí? Total, todos los caminos llevará a Roma. Venga, que no le va a doler, hombre. Súbase a la camilla. Así no, hombre, así no. A cuatro patas. ¿A cuatro? A cuatro. Llegará como no es nada, ni lo va a notar. ¿Qué le pasa? ¡Que me duele! 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 ¡De verdad, señor convenero, por favor! Esto es un proceso de lo más normal. Confía en mí. Venga, tranquilo. Relájese. Así. Respire hondo. Muy bien. No. 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 ¡Gracias!